¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien en cualquier parte donde estén infinitamente. Gracias por el apoyo que nos brindan a todos los videos que subimos en nuestras plataformas. Recuerden siempre suscribirse al canal si aún no lo han hecho o dejar un buen like, comentar lo que eso nos va a ayudar un montón para que la familia cada vez seamos más. Bienvenidos. Habrá una revolución en la Selección Nacional de Guatemala. De la mano de Luis Fernando Tena se vienen en la convocatoria nuevos personajes que se encuentran dentro de nuestra Liga Nacional. Dentro de ellos que se han venido rumorando desde ya bastante tiempo el tema del Chucho López, el tema de Darwin Lomb, que somos principales jugadores de la Selección Nacional de Guatemala, que uno no ha tenido participación en los dos partidos importantes y el otro sí, pero no ha terminado de dar o cuajar esos momentos buenos que los llevaron a la Selección. Y por eso el profesor Luis Fernando Tena ya tiene sustitutos. Para todas las personas que estuvieron preguntando respecto a qué posición iba a jugar, que por qué el Pilapa no va a estar, todo eso aquí te lo vamos a contar. Primero y principal, Robin Betancourt es convocado a la Selección para ser lateral. Según la lógica del profesor Luis Fernando Tena, es mejor Robin Betancourt que otro lateral que se encuentra en la Liga Mayor de nuestro país. Entonces, él estaría supliendo ante Trinidad y Tobago de recambio al Pilapa Mejía, que el Pilapa Mejía va a estar en la Selección hasta el partido de Panamá. Mientras el titular probablemente es Esteban García por la banda izquierda y de recambio entraría Robin Betancourt. Nada más aclaro eso para todas las personas que tenían duda de cómo es que él iba a funcionar dentro de la Selección Nacional, pero eso sería prácticamente la posición que él estaría desempeñando en esta convocatoria. ¿Que lo haga bien o mal? No lo sé. Yo en realidad espero que me calle la boca, pero vamos a ver qué pasa. Ahora nos vamos con lo importante. El primero, Darwin Lomb. El profesor Tena en esta semana se ha reunido con todo su cuerpo técnico y han llegado y tomado la decisión de que Darwin Lomb no va a estar en la próxima convocatoria. Es lo que se nos llega a nuestras fuentes dentro de la federación que nos comentan que Darwin Lomb no va a estar en la convocatoria para octubre. ¿Por qué no va a estar? Su participación ha sido muy nula dentro del cuadro de Xelajú. Lo que a él ha podido jugar no se ha mostrado algo diferente. Mientras tanto, ya tienen a su nuevo reemplazo, que sería el flaco Martínez. Jugador rojo que el día de ayer todavía notó un gol. Es el segundo goleador de la Liga Nacional de nuestro país. El único guatemalteco que está peleando en la tabla de goleo junto con el extranjero. Entonces, todo indicaba que él iba a ser. O sea, otra opción no había. Por ahí estábamos hablando del jugador que se encontraba en Shinabajul, traído de Xela. Pero lleva dos goles y ahí ha vuelto a desaparecer dentro de los partidos. Yo sé que más de alguien le puede aparecer más él. Pero lo que se necesita y es consciente el profesor Tena es alguien que esté pasando un buen momento futbolístico. Y cada vez el flaco Martínez sigue encontrándose con el gol. Y ahí va siete dianas en lo que va del torneo. Entonces, no está de menos pensar de que él iba a ser el elegido. En un dado caso, Darwin Lomb no estaría. Y es lo que hizo el profesor Tena sabe que el elegido para estar en la parte de arriba junto con Rubio Rubín iba a ser el flaco Martínez. Qué bueno por él. Creo que se lo ha ganado a un pulso seguro. Ya que en los últimos partidos ha demostrado de lo que es capaz. Esperamos en la Selección Nacional de Guatemala lo pueda hacer mejor. No es un jugador. Yo soy rojo, pero no es un jugador que me simpatice para la selección. Pero honestamente no hay otro. Entonces, no nos queda de otra que aceptar y apoyar a los que van a ir. De una vez quiero dejar claro eso. Apoyar a los que van a ser convocados. El último tema que vamos a tocar. Leiner García. Jugador joven del club Comunicaciones. Que ha venido dando también de que hablar ayer. Anotó un gol. Un jugador revulsivo. Lo que le gusta al profesor Tena. Y ya encontraron sustituto para Chucho López. Eso lo veníamos hablando nosotros desde ya semanas atrás. Después de lo que pasó ante El Salvador y ante Panamá. El problemilla que hubo entre el Chucho López y compañeros dentro de la Selección Nacional de Guatemala. Para el profesor Tena comenzó a ver qué opciones había. Y el que le terminó de llenar las expectativas fue Leiner García. Jugador joven con mucha proyección. Que en realidad lo esperamos ver pronto en las canchas representando a nuestra selección. Se lo merece. Ha jugado buenos partidos. Y creo que su momento llegó. Ya se estaba hablando y rumorando dentro de la Selección Nacional y cuerpo técnico. De que él era uno de los jugadores a seguir en lo que terminaba ese torneo. Sin embargo, el profesor Tena sabe que necesita un poquito más de impulso en estos partidos. Sabe que ahorita la única manera de competir del tú al tú a Trinidad y Tobago y a Panamá. Es la velocidad. Y tiene que llevar jugadores con esas características. Entre comillas. Por eso va a Robin Betancourt. Por eso ahora en vez del Chucho López prefieren a Leiner García. Creo que hay que darle el beneficio de la duda con estas nuevas convocatorias. Que está revolucionando a la Selección Nacional de Guatemala. Y hasta acá llega nuestro video informativo. Espero te haya gustado. Hoy dominguito. Espero te lo estés pasando súper bien. Y te insto siempre que dejes tu comentario en la parte de aquí abajo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esos cambios? Ya no Chucho López. Ya no Darwin López. Y ahora estaríamos hablando de Flaco Martínez y de Leiner García. Por parte de los nuevos que estarían convocados para los partidos de octubre. ¿Vos qué pensás? ¿Crees que es un conveniente esto? Sé que más de alguien va a salir ahí hablando. Que el aprecio que le tienen a Darwin López. Es bastante grande. Que el tema de Chucho López también. Pero bueno. Las elecciones de momentos. Y ahorita los que están pasando un mejor momento. Hay que ser honestos. Es el Flaco Martínez y Leiner García. Ellos deben ser convocados. Se lo ganaron a pulso. Bienvenidos a la Selección. Y esperamos que nos vaya muy bien en los partidos de octubre. Nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse. Dejar un buen like. Compartirlo para que más gente se una. Y por qué no comentar. Si te gusta o no te gusta nuestro contenido. Igual te vamos a responder. Adiós.